buenos días mi linda gente aquí haciéndoles un pequeño recorrido vengo de la colonia belén en santa isabel de mi linda santa ana aquí haciéndole un pequeño recorrido yo creo que hay unas personas que viven en los ángeles y éste tienen a su familia aquí en la santa isabel santa ana aquí haciéndoles un pequeño recorrido para que recuerden sus lugares de origen esto es en la santa isabel de la colonia belén hacia santa ana amigos dale más veces amigos vengo del cantón o ciudad tacachico no sé cómo es pero vengo hacia santa ana yo no conozco aquí nada más que me trajeron de visita aquí voy pasando por un lugar que se llama san jacinto para las personas que vivan allá en usa miren la calle cita creo que está mejor que algunas calles donde vivimos aquí sí que tienen buen alcalde estas personas de tacachico qué bonito bien fresco aquí verdad pura naturaleza pero que ya me imagino que bonito viven aquí fuera de contaminación aire puro naturaleza a los dos lados y con buena carretera ida y vuelta hasta ganas de vivir aquí me dan a mí tu como pasamos por el río tú ni a pay tú tú ni a paz y se llama ok El río Tutunía No lo veo pronunciando Mira que bonito Todo La calle me llega A mi que bien Bien bonita Que belleza este lugar amigos Bien bonita